Bienvenidos al canal de las chicas VIP. Mozart, Kafka o Rilke han vinculado la inspiración a la presión, a la angustia. ¿Pero eso es cierto? ¿Realmente la tensión ayuda a la creatividad? Goleman, escritor de libros de inteligencia emocional, dijo que no, que la presión y el placer no pueden estar unidos. Hoy vamos a hablar sobre precisamente eso, la angustia del escritor. Empezamos. Kafka fue uno de los sufridores más reconocidos en la historia. Sus diarios son constantes reproches a su incapacidad de escribir bien. Incluso mencionó que había una especie de rivalidad entre la vida y escribir. Entonces, ¿qué nos ayuda o qué bloquea o qué podemos hacer ante la angustia de escribir? Ya que sabemos que no está vinculada, para nada, la creatividad no está vinculada. Bueno, debido a esto, vuelve a surgir una figura de la que ya muchos conocemos, el sensor interno. Volvemos a lo mismo. Esa tensión la provoca el sensor interno, el perfeccionismo, el querer revisar mientras estamos en la fase creativa, el no distinguir la fase de creación con la fase de revisor. A ese señor, sensor, con corbata, traje bien planchado, gafitas, bigote, cara de mala leche, que sale cuando no tiene que salir. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos para quitar la presión y la tensión a la hora de escribir? Tenemos dos maneras de hacerlo. Una forma de mantener al sensor callado es disciplinarnos nosotros mismos. Tenemos que empezar por ahí. ¿Cómo nos disciplinamos? Pues teniendo actitudes positivas, desechando ideas románticas, manteniendo callado al sensor. Disciplina, sobre todo. Y cuando vengan esos pensamientos, desecharlo. Y cuando venga al sensor, hacerle así. Ahora no te toca. También el relajarse y visualizar. La técnica de visualizar. Esta es la técnica que después, con un ejercicio práctico, os mostraré. Visualizar a nuestros personajes, nuestra historia, con escenas. ¿Qué nos ayuda a visualizar? Pues mantener una atmósfera calmada, una actitud positiva. ¿Y qué conseguimos con visualizar? Con esta técnica. Conseguimos tener una percepción de nuestros personajes, de nuestra historia. Y despertar la conciencia sensorial. Que nos ayudará a la vez describir, plasmar a los personajes, a la historia en el papel, describiéndolos con los cinco sentidos. ¿Qué es lo que queremos? Que sean potentes y que tengan vida. A continuación, ejercicio práctico. Preparaos, que va a ser muy interesante. Martín nos va a ayudar. Llama a tu gente. Que venga, que nos van a ayudar. Bueno, ya era bien el ejercicio práctico. Porque, claro, visualizar no es fácil. Hay que crear ambiente, atmósfera, abrir la percepción, la conciencia sensorial, para poder describir a los personajes después, en el papel, con los cinco sentidos. Y esto, pues, de rebote le llega al lector. Aquí hemos preparado un grupito. Martina aquí los dirige. Hemos encendido unas velitas. Podéis poner incienso, lo que os relaje, lo que os mantenga. Tranquilitos. Relajados y tranquilitos. A ver la India, que se nos ha caído. Vale, nada es el idiota, hombre. Ah, se mantiene. Vale, se mantiene. Pero antes vamos a leer una frase del poeta y ensayista Oden, que viene muy al hilo de esta escena. Ya veréis, ya veréis cómo viene al hilo. Pongo las gafitas y dice... ¿Cómo es que no sé lo que pienso hasta que veo lo que digo? Tiene ahí su kit de la cuestión. Pues vamos a hacer el ejercicio. Ponemos las velitas, nos sentamos, nos relajamos, nos ponemos cómodos en el sofá, en casa, tirados en la camita, como queráis. Y entonces cogemos y cerramos los ojos. Las ventanitas de nuestra cabeza las cerramos. Y imaginamos a nuestro personaje. Dejamos fluir la creatividad. Si no sabemos qué hacer en ese momento, si no sabemos lo que hacer... Abre los ojos para deciros esto. Si no sabemos lo que hacer con el personaje, simplemente imaginaros. Lo metemos en una calle, ¿no? Cerramos los ojos, lo metemos en una calle, va paseando a nuestro personaje, se para, porque ha visto cerca de un chalé un rosal que vomita una rosa, la huele... A que huelen las rosas. Tiene hambre, sigue caminando, nota el aire, la primavera... Oye los pajaritos, también en tráfico... Tiene hambre, saca una manzana del bolso, empieza a comérsela... ¿Notáis el sabor de la manzana? ¿Lo notáis? ¿Notáis? Ha tocado la rosa del rosal, los pétalos... ¿Estáis imaginando al personaje? Caminando por la calle... Puede ser cualquier escena. Cualquiera. Caminando por la calle, echado en la cama, haciendo el amor... Y entonces al visualizar el personaje... Lo sentimos. Lo hacemos carne. Le damos aliento de vida. Espero que os funcione. Hasta otro vídeo.